¡Hola! Si queréis ver por qué me toco las bolas, ¡venid a vernos! Eso, venid con nosotros a este vídeo. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle un like. Vuestro apoyo es muy importante para nuestro amiguito del canal. ¡Muchas gracias! ¡Hola amiguito del canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, guapos? ¡Que me estabas haciendo el doblaje! Bueno, pues hoy nos estamos tocando un poquito las bolas. ¡Mira qué bola más gorda! Nena, tú eres tuyo, niña. ¿Tú eres tú? No, es del ayuntamiento. ¡Dios mío! Menos mal que no tiene las bolas que tenemos los hombres. Si no, se la hubiera aplastado. Se la hubiera apretujado. Bueno amiguito, pues... Pues nada, hoy vamos... ...de compras otra vez, pero vamos a... Estamos en época de Reyes Magos. ¡Uy, coño! Aquí en España. Nita se me mata. Veremos. ¡Es la suelta! ¿Qué ha pasado? ¡Mira! Se la han cargado. ¡Madre mía! ¡Huele a patatas! ¡Qué hambre! Nita es igual que yo. Siempre pensando en comer. Pero bueno, es que hay que comer para vivir. ¿A que sí? Y no vivir para comer. ¡Exactamente! ¡Qué guapa eres ella! ¡Hasta de espaldas! ¡Mira qué guapa va! ¿Por qué leche? ¿Por qué leche? Se desenfoca en la cámara. ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Tengo miedo. Pero no me quedas tan cerca. ¿Es que eres tan guapa? ¡No! ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Uy! ¡No me hagas la cobre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me invitas! ¡No! ¡No! ¡La cobre! Bueno, pues como estaba diciendo antes de que Nita la pobre se me matara, que estamos en época de reyes. Mañana, hoy estamos a 4 de enero, mañana es la cabalgata, el día 5 de enero. Y la madrugada en la que los reyes magos traen los regaditos. La madrugada del 5 de enero al 6 de enero los reyes magos. Por eso niños, queridos amiguitos del canal, tenéis que portaros muy bien. Los que soy madre... Y tenéis que suscribiros y dejarnos muchos comentarios, muchos likes. Y si no, los reyes magos nos traen regalitos. Es muy importante. A ver si este año, al igual que el otro, podemos captar a los reyes magos bien, en condiciones. Sin que se den cuenta, porque en el otro vídeo se miraron a la cámara y nos pillaron. Así que vamos a ver si este año podemos ir. Vamos a intentar tener cuidado. ¿Y te acuerdas que se pone el baltas... No, el gaspa. Acuéstate temprano y ir a las 3 de la mañana. ¡Ya de temprano poco! Para los que no hayáis visto ese vídeo, dejaremos el enlace aquí abajito, ¿vale? En la cajita de descripción. Correcto. Y bueno, pues como es costumbre, normalmente suele ser los días 5 de enero, pero como... Digamos que estamos... Como nosotros estamos por aquí, por el centro de Málaga, pues vamos a buscar un roscón de reyes, que la costumbre, la tradición aquí en Málaga, en toda España, es comerse el roscón de reyes, el día 6 de... El día 6 de enero. Con un chocolate bien calentito. Con un chocolate bien calentito. Y este año por fin he podido encontrar chocolate sin azúcar, que otro año me lo tenía que hacer a mi suegro o a mi madre. Sí. Efectivamente. Y este año por fin lo he podido encontrar en Don Carrefour. ¡Gracias Carrefour! Y bueno, y como decía que vamos a buscar el roscón, pero no un roscón cualquiera, porque recordad, Nita es diabética. Y vamos a ver si en una tienda que hay por aquí, una panadería, confitería muy buena... La canacha. A ver si podemos comprar sin azúcar, a Nita. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Habéis visto señores? Lo que acabáis de ver es lo más parecido a la cabalgata que vamos a ver este año. ¿Qué dices? Yo he visto a señor y señora. ¿Señor y señora? ¿Es mí? Ha dicho, ¿habéis visto a señores? Digo, yo he visto a señor y señora. ¡Qué graciosa! ¡Qué sueño! ¿Has descansado más? ¿Y a ti qué te importa? ¡Qué simpática! Eso es lo que me enamoré de ella, su simpatía. ¡Va, chavir! La ve. ¡Hala! ¡Qué broma! No soy así, es que estoy cansada. Sí. Esperemos. ¡Ay! ¡Dios, mal! Sí, claro, ahora me pone medallito, me hace un hito, me... ¡Todo es muy bonito! ¡No! ¡La oreja no! ¡Ahora mismo no! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ve, al final, me ha perdonado! ¡Un poquito, un poquito! ¡Que la quiero mucho! ¡Ay! Ya me ha pintado los labios. No. No mancha, si apenas me queda ya. No mancha, a ver. ¡Ostras, a mí me mira el barco! ¡Oh, no! ¡Un barquito! ¡Mira, el barco! ¡Chiquitito! ¡Mene! ¡Ah, no! ¡Es un patito! ¡Me he equivocado! ¡El patito! ¿No, cómo era? Había una vez un bar... ¡No! ¡Un barquito grandecito que no cabía en el puerto de su madre! Pues mira, un barcocismo bonito. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¡Qué emocionante! ¡Uh! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervio! ¡Que ya vienen los reyes! ¡Ay! ¡Que ya vienen! ¡Que ya vienen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Mira, me lo están grabando! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde están? Chicos. Sí. Esto es lo más parecido a la cabalgata que estamos viendo. ¡En la televisión! ¡En Canal Zoo! ¡Cómo no! Ahora en Sevilla. La madre que os parió. ¿Cuándo va a salir la de Málaga? ¿De Málaga? ¿Cuándo? Aquí está la de Málaga, amiguitos del canal. Queremos deciros que no hemos podido ir porque hace mucho frío y porque para aparcar allí el coche es un follón. Así que hemos decidido verla en casa. Aquí no nos pisan. Los caramelos no los compramos nosotros y no los comemos mientras vemos la cabalgata. Estás hablando y parece que estás acorde con la voz de la chiquilla. Mira, mira, mis caramelitos para la cabalgata. Bueno, ya estoy en casa. Nita está en la suya. Según la tradición, hay que acostarse prontito para que los reyes vengan y dejen los regalitos en el salón, en la casa o debajo del árbol. Perdonad que me molestaba el flash. Bueno, voy a intentar. Me he puesto de acuerdo con Nita y vamos a intentar a ver si podemos grabar a los reyes magos. Pero sin que se enteren. Hacen que nada. A ver si lo logramos. Bueno, amiguitos, yo me voy a acostar ya que estar a punto de llegar los reyes. Creo. Hacen que... Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 No lo perdáis.